Bienvenidos a Maestro En este día decidí que nos íbamos a tomar el tiempo para dar una corta explicación acerca de la organización de los pasos básicos En estos videos vamos a organizar los pasos básicos en tres categorías Estas tres categorías nos van a servir para poder enseñarles mejor cada uno de los pasos que están dentro de la danza hebrea ya que pueden ser bastante los pasos que hay que aprender cuando somos principiantes o cuando recién estamos comenzando a aprender a danzar para nuestro creador Primera categoría que vamos a tener va a ser la categoría de los pasos simples La segunda categoría que vamos a tener va a ser la categoría de los pasos compuestos Y la tercera categoría que decidimos en el último momento que también la vamos a incluir va a ser la combinación de los pasos Entonces, ¿qué significan estas tres categorías? Primera categoría de los pasos simples va a incluir pasos que son casi de un solo, prácticamente casi de un solo movimiento Como por ejemplo, levantar o lift, hop, heel o talón y muchos más que todavía falta que tenemos que aprender Así que estos pasos van a estar dentro de la categoría de los pasos simples Los pasos compuestos En esta categoría se van a incluir los pasos como por ejemplo el Magi el Gemini el Gemini el Travel el Civic Step el Chequecía y pues otros pasos más que estos pasos compuestos así como lo dice el nombre están compuestos de varios movimientos que se hacen que son pasos simples ahora las combinaciones de los pasos las combinaciones de los pasos van a estar un poco más complicadas ya va a requerir un poco más de entendimiento de los pasos simples y de los pasos compuestos y se van a combinar de la misma forma que se hace para hacer coreografías para los cantos entonces va a poder usted aprender no solamente los pasos simples sino que también va a poder tomar ideas dentro de nuestros videos va a poder tomar ideas para hacer combinaciones de diferentes pasos que después usted las puede usar dentro de sus coreografías dentro de sus danzas dentro de lo que usted necesite hacer para poder instruir a un grupo de danza esperamos que por medio de estos videos usted pueda aprender todo esto que pueda usted valorar lo que es la raza hebrea y que realmente usted aproveche a lo máximo cada una de las expresiones que pueden salir o que hay posibilidades de salir de su cuerpo y recuerde también que todo esto lo hacemos con un solo propósito y el propósito es de enaltecer y enriquecer el nombre de nuestro creador y que sea honrado entre las naciones le voy a pedir por favor que tome eso en consideración cuando usted aprenda lo que es la danza hebrea ya que no es bueno ni ilícito utilizarla para propósitos de entretenimiento como que si fuera un show en realidad la danza hebrea tiene una elevación mucho más alta que lo que es un show lo que es algo para entretener lo hará una vez más por compartir por ponerle like a nuestros videos y te recordamos también que tenemos nuestra página de la comunidad Shekinah en Facebook puedes encontrar el enlace en la descripción puedes suscribirte y no solo tendrás también acceso a videos de danza sino que podrás ver otras cosas más que se publican dentro de nuestra página de Facebook lo hará una vez más por tu apoyo Shalom Burramo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!